Ha habido momentos, sin lugar a duda, de que me he sentido desorientado, me he sentido frustrado, me he sentido decepcionado, pero si hay algo que yo te puedo decir que me ha dado la gasolina para seguir hacia adelante, es que siempre he estado en una disposición de estar en una actitud de estudiante, nunca he dejado de leer, nunca he dejado de congregarme en mi iglesia, a pesar que ha habido momentos en que no me quiero levantar y no quiero llegar, pero siempre he estado en una actitud de aprendizaje, donde estoy escuchando cosas que me edifiquen, cosas que me ayuden a desaprender para aprender, y también el hecho de escuchar biografías de personas que han fallado, han fracasado, pero nunca se han dado por vencidos. Benjamín Franklin dijo una vez, La energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que hombres fracasados con talento. El genio no lo hará. La educación no lo hará. El mundo está lleno de negligentes educados. La persistencia, la paciencia y el sudor hacen una combinación imbatible para el éxito. Se vale de que tú te sientas derrotado, que tú te sientas frustrado y que tú te sientas deprimido, pero lo que no se vale es que pases días, semanas o meses en ese estado, sino que busca que ese estado, a medida que van pasando los meses, o tú vas caminando en tu vida, que ese estado dure cada vez menos tiempo. Miren lo que dijo Colin Powell. El éxito es resultado de la perfección, el trabajo duro, aprender de los fracasos, y la lealtad y la persistencia. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. No te rindas, dale con todo. Si tienes que gatear, gatea. Definitivamente, pero nunca, nunca, nunca te des por vencido.